Muy buenos días Teodoro, como siempre encantado de estar contigo y con tu audiencia. La semana pasada tuve la oportunidad de participar comentando el libro Feminista Yo de Ana Vázquez Colmenares. En ese espacio nos dimos cuenta de más de 100 mujeres de diferentes grupos, de diferentes colectivos, personas que iban con el interés de aprender y la verdad es que fue una experiencia muy satisfactoria. Uno de los temas que más debate levantó fue acerca de los magros avances que ha habido en cuestiones de equidad de género en México, como todavía seguimos padeciendo una estructura sistemática de violencia hacia las mujeres, con diferentes manifestaciones desde la violencia que se encuentra en las mujeres indígenas cuando son consideradas patrimonio de la familia, pero también la violencia que existe en zonas urbanas donde las diferentes formas de agresión generan una limitación al desarrollo de las personas. Y más o menos íbamos comentando esto cuando un colega me envía un gran artículo que fue publicado en la revista PNAS, que es una de las revistas más importantes del mundo, en el cual colabora una centena de investigadores, entre ellos algunos mexicanos del Instituto Nacional de Neurología, donde hacen un estudio muy interesante acerca de la estructura del cerebro. Había información contradictoria acerca de las diferencias anatómicas del cerebro de las mujeres y de los hombres. Y en este trabajo, con una gran perspectiva de género, los autores logran identificar de manera bastante contundente que en los países en los cuales existe igualdad de género, donde la estructura patriarcal no ofrece violencia a las mujeres, donde pueden desarrollarse libremente, la estructura del cerebro de los hombres y de las mujeres es igual. Sin embargo, en países donde las mujeres sufren diferentes manifestaciones de violencia, su cerebro empieza a desarrollar una serie de anomalías que están relacionadas con aquellos sitios que responden al estrés continuo, al estrés postraumático, a la violencia, y que generan además cambios anatómicos que se quedan para toda la vida, y que les afectan en algunos aspectos de sus emociones, de su actividad intelectual, y que las hacen menos fuertes, las hacen menos decisivas, las hacen menos asertivas. Eso es gravísimo, porque una mujer que está sometida a violencia toda su vida, va a impactar en su cerebro, y eso a su vez va a impactar en su conducta. Van a ser mujeres con menos capacidad de responder a la violencia, van a ser más sumisas, van a ser más temerosas, van a ser menos resueltas, y eso por supuesto que se lo van a emplignar a sus hijas, van a ser parte de la conducta con la que van a educar a sus hijas, y de esta forma, a través de la violencia y del daño que se le genera al cerebro de las mujeres, se va perpetuando un esquema de violencia generación tras generación. Es muy importante, y a mí me da mucho gusto que mis colegas, científicos de todo el mundo, estén aportando elementos para que los gobiernos tomen finalmente ya decisiones drásticas, temas importantes en cuanto a la mejora de la calidad de vida de las mujeres, porque no solamente estamos afectando, digamos, aspectos blancos, blandos, psicológicos, emocionales, sino estamos afectando su anatomía. El cerebro está dejando una marca del maltrato que son sometidas las mujeres, no solo en México, en muchos lugares del mundo. Esperamos que esto sirva de llamar a la atención a las autoridades, y por fin lleven a cabo las sanciones que tienen que llevar en Morelos, que es uno de los lugares con más altos índices de feminicidio y de violencia contra las mujeres. Ese será en México, sin embargo, muchas gracias. ¡Gracias!